El ramen reconfortante de Uquillo, que eso no puede faltar, mira, es hecho con bondiola, es un ramen que no es pesado, es muy digestivo y muy reconfortante, un huevito bien marinado, unos fideos al huevo deliciosos con alga wakame y un caldo que no te puedes imaginar lo reconfortante que es. Yo soy Ana Galvis, yo soy Kierpi Pastera, una de las creadoras de Uquillo. Yo soy Daniel Matamoros, administrador de empresas y socio de Uquillo. Uquillo está enfocado en técnicas y sabores asiáticos, muy motivados en mezclar un poco de todas las culturas de Asia, pero pues trabajando con ingredientes locales. Este proyecto es inspiración de todo el proceso de crecimiento que hemos tenido anteriormente y hoy nos lanzamos a la lua a abrir algo más adelante. Desde la pandemia haciamos talleres de ramen en la casa, nos chocó y volvió a la idea hacia hacer talleres virtuales. Afortunadamente, tuve muy buena acogida, más de 4.000 personas en talleres virtuales durante la pandemia. Generamos unas conexiones muy, muy profundas con nuestros alumnos y esas conexiones incluso llevaron a que muchos de nuestros alumnos invirtieron en el restaurante. Vamos a tocarlo mucho en la calidad. Esta es la cantidad versus calidad, ¿no? Entonces, pues, no es una oferta fecha, pero está bien personalizada. Tenemos nuestro ramen de cerdo, nuestro ramen de setas. Vamos a tener muchos platos con hongos, con coliflor, con haila. Llegamos a Pallomar por recomendación. Uno de los chefs de Gaba nos lo recomendó. Y después de hacer una primera aproximación, pues, ya empezamos un proceso de acompañamiento desde la parte de arquitectura, donde ellos empezaron a trabajar en sincronía con nuestro tiempo de arquitectura. Buscamos en últimas este espacio que tenemos acá. Pues, es como la segunda casa de uno. De hecho, cuesta molerlo más que una casa. Entonces, uno, igual que como cuando uno está decorando la casa, pues, quiere que las cosas que uno tiene dentro de su casa sean bonitas. Tengan energía. Son unos dumplings que tenemos de carne de jaiva con emulsión de curry, garam masala y unas hojitas de cuyo que yo sembré. Por aquí tenemos la versión vegetariana, que son unos dumplings de coliflor con la misma sal. Nosotros queremos resaltar mucho los sabores locales, a pesar de que el concepto es muy asiático. ¡Gracias!